Mañana no sea mañana de lunes Y que la semana sea el fin de semana Y sábado siempre a la noche Domingo no dure tu tarde esta vez Demasiada nicotina para poco pulmón La boquemia baila sola como el par del amor Y los lobos están de mi lado Pero en la luna yo desampinado Yo por verte Para que el pasado no pase de largo Para que los presos no sean por encargo Y que el calendario de fecha correcta Y que nunca muera la aliquimia en la fiesta Demasiada nicotina para poco pulmón La boquemia baila sola como el par del amor Y los lobos están de mi lado Pero en la luna yo desampinado Cuando me desperté Todavía había cicatriz Yo no sé si lo soñé Yo no sé si lo vi en mí Demasiada nicotina para poco pulmón La boquemia baila sola como el par del amor Y los lobos están de mi lado Y los lobos están de mi lado No en la luna yo desampinado Aullo por verte Aullo por verte Yo lo que quiero es quererte Aullo por verte Un lobito de la suerte Aullo por verte Un poquitito más fuerte Aullo por verte No se oye, no se siente Aullo por verte Nailé Sosa, invitada especial en la percusión de este concierto ¡Un aplauso! 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 Soy vengador del silencio De la muria que no fui Soy un golpe desde adentro Soy el comienzo y el fin Soy este acorde tan andado y pisoteado Una descarga en la casa de un amigo Esa guitarra para limarle las ganas A los pesares y cantar en el tejado Y cantar en el tejado Colgando en una cruz con un ladrón a cada lado Y cantar en el tejado Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado Y cantar en el tejado Y cantar en el tejado Doy este acorde tan andado y pisoteado Una descarga en la casa de un amigo Esa guitarra para limarle las ganas A los pesares y cantar en el tejado Y cantar en el tejado La Roberto Pedraja La Sigo De la guitarra eléctrica en Cuba De la guitarra eléctrica en Cuba Te acuerdas de esas ropas tan azules De pasillos y escaleras Y en la manga el monograma Te acuerdas que escapábamos las marchas Y otras veces las marchamos Con banderitas en mano Te acuerdas de aquel Que votaron por culpa de todo el mundo Y al hijo de papito Lo dejaron Te acuerdas cuando fue Fue hace ya algún tiempo Seguro tú también dejaste Un pedacito allí Y tienes que volver Aunque sea con el pensamiento Te acuerdas del básquet y la guitarra De los surcos evitados De las fiestas y reuniones Te acuerdas de la guitarra Te acuerdas de aquel trampolín Un pedacito allí Y tienes que volver Aunque sea con el pensamiento Te acuerdas de la guardia del domingo De febrero con su frío De mentiras y verdades Te acuerdas que vivías de hormiguitas Como ensayaron contigo Como con tu fe jugaron Como ensayaron contigo Te acuerdas que negamos la respuesta Cuando injusto fue el castigo Y eso lo llevó conmigo Te acuerdas de la guardia del domingo Te acuerdas cuando fue Fue hace ya algún tiempo Seguro tú también dejaste Un pedacito allí Y tienes que volver Aunque sea con el pensamiento Te acuerdas cuando fue Fue hace ya algún tiempo Seguro tú también dejaste Un pedacito allí Seguro tú también dejaste Un pedacito allí Y tienes que volver Aunque sea con el pensamiento Y un aplauso que decía sí ¡Gracias! 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 Si te hago canción Si te hago canción Y de pronto me vuelvo la estrella del show ¡Gracias! 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 Cuando se vaya la luminera Mi mente se va a afectar Mi psiquis maleducada Está muy electrificada Y no puede pasar ninguna noche de Dios Sin luminarias, sin video, sin la radio Y sin la televisión Cuando se vaya la luminera Como terapia social Pa' que no te calientes Coco con la corriente Sentados en la hoguera Vamos a conversar la misma cosa Que hace tiempo debe hablar El hombre de Neanderthal Ay, Alina Blanco, alcánzame la vela Que otra vez me pierdo la telenovela Cierra el Westinghouse que se descongela Yo no sé qué haré con mi guitarra eléctrica Quiero, quiero, quiero bailar como un maestrero Háblame de amores, de amores con farol Quiero que me cantes un blues Antes de mí Ay, Alina Blanco, alcánzame la vela Que otra vez me pierdo la telenovela Cierra el Westinghouse que se descongela Yo no sé qué haré con mi guitarra eléctrica Quiero, quiero, quiero bailar como un mechero Háblame de amores, de amores con farol Quiero que me cantes un blues Quiero que me cantes un blues Quiero que me cantes un blues Antes que vuelva la luz Muchísimas gracias Adrián Benazagi ¡Fruéjate el gado! ¡Fruéjate el gado! ¡Fruéjate el gado! En la mano unas tijeras Y cortaste de una vez El final de lo que fuera Y no volverá a crecer Se cerró la puerta sola Y con ella el carnaval De los ratos y las horas Que solíamos pasar Pero sigo a las redes delirnos En alguna estación de tu amor Tengo el pecho golpeado y barrido Me preguntan y digo que no Pero sigo a las redes delirnos En alguna estación de tu amor Tengo el pecho golpeado y barrido Me preguntan y digo que no Revalosa la escalera Y tu nombre en la pared Como para que cayera Si te quisiera tener Y la marca que no queda A ti ya no se ve Aunque a rato Aunque te duela Como la primera vez Pero sigo a las redes delirnos En alguna estación de tu amor Tengo el pecho golpeado y barrido Me preguntan y digo que no Pero sigo a las redes delirnos En alguna estación de tu amor Tengo el pecho golpeado y barrido Me preguntan y digo que no Al final eres feliz Y no importa la que nos pasó De la furia que al partir Descubrimos que algo nos dejó Y pasa un tiempo 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 Pero sigo a las redes delirnos En alguna estación de tu amor Me preguntan y digo que no Pero sigo a las redes delirnos En alguna estación de tu amor Tengo el pecho golpeado y barrido Me preguntan y digo que no Pero sigo a las redes delirnos En alguna estación de tu amor Tengo el pecho golpeado y barrido Me preguntan y digo que no No, 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 no No, 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 no Marcos Alonso En alguna estación de tu amor Tengo el pecho golpeado y barrido Me preguntan y digo que no Me preguntan y digo que no Me preguntan y digo que no Me preguntan y digo Me preguntan y digo que no Tú no me sabes amar, tú no me sabes oír Tú no me sabes dar, tú no me sabes Que las caricias que yo te entrego Son de consumo, no de recuerdo Y aquellos besos sin sentimiento Te los llevaste y no estoy de acuerdo Y se enamora, y se enamora Y se enamora, se enamora La misma gente, la misma cara Que a veces ríe y a veces llora Y se enamora, y se enamora Se enamora, se enamora Y tengo, y tengo, y no tengo ahora Pero mañana seguro tengo Tú no me sabes amar, tú no me sabes oír Tú no me sabes dar, tú no me sabes Y supo que te crece el amor es ángel Y no persona con su tormento Porque le diste color a todo Y hasta el color tiene su momento Y se enamora, y se enamora Cogelo, se enamora, se enamora La misma gente, la misma cara Que a veces ríe y a veces llora Y se enamora, y se enamora Cogelo, se enamora, se enamora Y tengo, y tengo, y no tengo ahora Pero mañana seguro tengo Y se enamora, y se enamora Y se enamora, se enamora Con mucha química que tú estudies Lo mío son las diseñadoras Y se enamora, y se enamora Y se enamora, se enamora Yo tengo cara de delincuente Y tu cara de perseguidora Y se enamora, y se enamora Y se enamora, y se enamora Aunque te digo que últimamente Me están gustando la bailadora La bailadora Y se enamora, y se enamora Y se enamora, se enamora Que a tú no revisas mi correo Que a tú no te la das de inventora Y se enamora, y se enamora Y se enamora, se enamora Oye, tú sabes por qué no revisas mi correo Porque no tengo computadora Y se enamora, y se enamora Y se enamora, se enamora Como le pasa al pollito Cuando se cae en la partidora Cuenta, 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 cuenta Música 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 Llegaste a la calle Yo quiero que repitas Mi coro con Un, dos, tres Repítelo de nuevo Repítelo otra vez Un, dos, tres Otra vez Para saber por qué No hay nada más que hacer Llegaste a la calle Llegaste a la calle Llegaste a la calle Para saber por qué No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Llegaste a la calle Llegaste a la calle Un anhelo esperando a pasar Necesitas volar Necesita buscarte un espejo Que te diga algún buen consejo Y te aleje de mi soledad Yo me quedo en el club De los corazones Donde algún alboroto Hace el amor Con la luz Y escuchando ese luz Que borranche mis cantas Y si me hiciera falta No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Después del agua Después del aguacero De los corazones Y escuchando ese luz Y escuchando ese luz Que borranche mis cantas Y si me hiciera falta Te recuerdo que va al sur 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 del antiguo hospital psiquiátrico Es un yacimiento arqueologico Por ejemplo, la ciudad de Porn Bueno, Alemania, Austria, Europa Por ahí que precisamente en la terminal de ómnibus de esta ciudad, en la zona de los baños, encontraron un papel de dudoso origen que consistía en que era una partitura que cambió la historia de la humanidad y de todos los hechos hasta aquí que se pensaba como era la cosa. Entonces, estamos hablando de una partitura que les vamos a interpretar ahora, pero para la interpretación de esta partitura yo necesito ensayar unos aplausos como si fueran efusivos de ustedes. Por ejemplo, cuando yo hago así, ustedes aplauden. Claro, yo necesito unos aplausos con más ganas, ¿no? Bien. Entonces, la partitura dice así. Un, dos, dos, tres, tres. Y me mantiene las palmas. Por eso nos hemos perdido En el olvido La resina y la pereza No sé si tenga sentido Que lo de abajo Siempre tenga más paciencia Y aquí lo ves Esperando tener un nuevo bello Y al verlo se va Pero no abandonan el sueño Y así se va Desgarrando como a poco Y así se va Desgarrando como a poco Y así se va Desgarrando como a poco Y así se va Como lo loco 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 Como los retos Como los retos